Oye, disculpa, 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 oye, oye, perdón que te moleste, pero, ¿estás haciendo algo ahorita? Voy a trabajar. Ah, quería ver si me hacías un sándwich. Eres mujer, ¿no? ¿Dónde? Qué difícil está esto, ¿eh? Está difícil, está difícil barrer. ¿Qué están haciendo ustedes? Perdón, perdón, sí, sí. ¿Están platicando? Sí, oigan, pues aquí les dejo esto, ¿eh? ¿Para qué? Para que barran. Para que barran, ustedes son mujeres. ¿Para que barran? Ustedes son mujeres, ¿no? ¿Y qué tiene? ¿Cómo de qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ser mujer o qué? Pues para que barran, no están haciendo nada, están platicando. Es más. Pero parece que hay gente que trabaja barriendo la calle, ¿no? Sí, pero ustedes son mujeres. ¿Y eso qué significa? Pues son mujeres, nada más es eso, mujeres tienen que barrer. ¿O es más? ¿Neta? ¿Por qué? Que ser mujer no quiere decir, quiere decir que se puede barrer, que se puede barrer. ¿Y qué se siente estar acá afuera y no en la cocina? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola. Oigan, disculpen, ¿qué están haciendo? ¿Tienen algo que hacer? No. ¿No? Ah, ok, es que aquí les traigo mi ropa sucia para que, unas camisas. Ahí me las lava, ¿no? ¿Por qué no las haces? ¿Cómo de qué? ¿Por qué yo no? ¿Mande? Ustedes son mujeres. ¿Y eso? ¿Por qué no puedes hacer? ¿Por qué yo? También tienes manos, no puedes hacer, no tienes que barrer para trabajar. Pero son mujeres, ustedes pueden, mira. ¿Y eso también puede hacerlo, no? ¿Neta? ¿Yo puedo? Es que está muy difícil, está muy cansado. Ay, ¿qué les cuesta? Nacieron para eso ustedes, mira. Ay, no, ¿qué pasa? ¿Tienen lavador o la lavaban a mano ustedes para comprarles el Dariela? ¿Ustedes lo compran? ¿Cómo se lo lavaron? El jabón no en polvo. ¿Cómo se lo lavaron? ¿El jabón no en polvo? ¿Cómo se lo lavaron? ¿Neta? Pero aquí está. ¿Va? Llévatelo a mi lado. Llévatelo. ¿Por qué? ¿O qué hacen afuera de la cocina ustedes dos? No importa, estamos lavando. ¿Cómo se me va a hablar? ¿Se me va a hablar? ¿Entonces, como a qué hora puedo pasar por él? Llévatelo a mi lado. ¿Neta? Qué groseras, ¿eh? ¿Groseras? Pues, ¿cómo son mujeres y no quieren lavar? Una pregunta, ¿qué están haciendo? Platicando. ¿Platicando? Sí. Ah, ok. Es que, mira, las vi que no estaban haciendo nada. Traje mi ropa a ver si me la pueden lavar, porfa. ¿Perdón? A ver si me la pueden lavar mi ropa. Son mujeres, me la lavan. O sea, ¿qué es culpa? ¿Qué te pasa nomás? Él quiere que me está platicando, no quiere decir que no tenemos nada que hacer. Pero son mujeres y me la pueden lavar, ¿no? Y al rato ya pasó por ella. O sea, ¿cómo lo puedes hacer? ¿No tienes manos? No sé cómo, la verdad. No tienes jabón, te pongo jabón si quieres. Ustedes pueden. Tú también puedes. ¿Cómo yo puedo? Somos iguales. Pero yo soy hombre, yo soy de trabajo pesado. No tiene nada que ver. Tú puedes lavar, puedes planchar y puedes hacerte de comer. Mira, esta es en los blancos. Es que no sé cómo se manejen ustedes mujeres que nacieron para lavar. Mira, te voy a dar un tip. Ubicas internet, todos los te puedes meter y puedes poner cómo se lava, en qué colores, qué le tienes que echar, de cuánto es la carga y es muy sencilla. ¿Sabes cuáles son mis lavadoras favoritas? Las que lloran porque la regresa a su pueblo. ¿Y cuáles son esas? Pues las lavadoras, las que lavan, las señoras. Las que lloran porque la regresa a su pueblo. O sea, qué onda. Bueno, pues si quieres regresa de todo a su pueblo, pero está en esto. Pero les dejo la ropa, ¿no? No, llévala. ¿Agarra sus cosas? Es una ofensa. ¿Qué? ¿Qué? Perdónenme. Oigan, perdón, estoy haciendo un video allá. Discúlpenme, mira. Es un video para tipo machista y todo eso. Discúlpenme mucho. No soy un machista, la verdad. No quería que me lo lavaran. Está limpia la ropa. ¿Está bien si sale el video? Es un experimento social. Perdón. Pero ustedes son mujeres. No, no se crean la verdad. Perdónenme. Ahí estoy grabando. Perdón. Oye, es un experimento social. ¿Está bien si sale la reacción? Discúlpenme. Estoy haciendo un video. Ay, discúlpenme. No soy un machista. Esto es parte del experimento social. Discúlpenme. Gracias por ver el video. Se los agradezco mucho. Dejen su like, su comentario. Síganme en Facebook, Twitter, Instagram. Aquí se los dejo. Y síganme en YouNow. Hago transmisiones todos los días. Y pues nada. Cuídense. Les recomiendo este video. Que van a ver el final. Está bien chingón. Les pido que la ayunen con un like. Vamos a verlo. Cuídense. Hasta luego amigos. Bye. ¿Quién? ¿Quisiera pedir una pizza? Va a ser para domicilio. Sí, por favor. Bloque, quería saber si... Como es para mi suegra, quisiera saber si le pueden escupir. ¿Y qué, perdón? Como es para mi suegra, quería saber si le pueden escupir. Ah, sí, sea. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo?